Música Buenos días y como siempre gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. También como siempre comentarles algunos asuntos que hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de la Presidencia, hemos aprobado la modificación de la agenda para la población de Castilla y León. Bueno, como saben, porque se lo presentaba y se lo comentaba hace apenas 10-12 días, hace un año el Consejo para la Población decidió revisar formalmente la agenda. Y de esa revisión formal debería de surgir la nueva agenda o la revisión formal de la agenda para la población. Así que me gustaría dejar claro que ha sido el propio Consejo para la Población quien ha hecho esta reforma. Porque cuando oigo críticas es que ha sido el Consejo para la Población y además ha sido la parte no pública del Consejo para la Población. Han sido las entidades que forman parte del Consejo para la Población, que son las OPAs, el grupo estaba presidido por el Consejo de la Juventud, asociaciones de migrantes y de inmigrantes, sindicatos. Es decir, ha sido el propio Consejo, en su parte no política para entendernos, el que ha revisado la agenda y el que hizo la propuesta el otro día. Si recuerdan, creo que fue el día 10 de junio, quien hizo la propuesta al plenario del Consejo sobre la revisión de la agenda y allí se aprobó. Yo les contaba que después, lógicamente, había que elevarla y la íbamos a someter a información pública a través del Gobierno abierto y luego la elevaríamos para ser aprobada por el Consejo de Gobierno, por la Junta de Castilla y León. Es decir, a veces cuando oigo por ahí algún comentario digo, pero bueno, que falta de respeto a los que han trabajado en este asunto, en esta revisión formal de la Agenda para la Población, que además, insisto, son todas entidades privadas sin ánimo de lucro que hemos entendido todos que tienen mucho que decir en el tema demográfico. Bueno, pues después de… les hemos dado un… por no entretenerles mucho, les hemos dado una nota muy amplia, les hemos dado las propias 167 medidas, una copia. Bueno, pues después de aquella aprobación por parte del Consejo, lo sometimos a Gobierno abierto y hoy hemos aprobado definitivamente la reforma o la modificación de la Agenda para la Población. Al final quedan 167 medidas. Un bloque importante de medidas van dirigidas, como saben ustedes, a facilitar la emancipación de los jóvenes. Otro bloque, también muy importante, serían los dos pilares fundamentales de medidas de apoyo a la familia. Y luego hay otros bloques ya, medidas para facilitar la integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, medidas para facilitar el retorno de los emigrantes y otra serie de medidas. Cuando lo hemos sometido al Gobierno abierto, ha habido seis comentarios, seis aportaciones. La primera, que eso si quieren es lo más novedoso, porque todo lo más lo conocen, solicitaban que apareciese una exposición de motivos, un preámbulo, justificando la modificación. Claro, cuando colgamos en el Gobierno abierto, colgábamos las medidas, no colgábamos el acuerdo de junta. El acuerdo de junta es la justificación del cambio. Esa se puede entender que la hemos aceptado. Pedían que ampliásemos los servicios de conciliación y la hemos aceptado. Pedían que apareciese, que se mantenía la frecuencia e intensidad de los servicios que se prestan los consultorios locales. Y, lógicamente, la hemos incorporado. Pedían obligar a ciertos empleados públicos a que vivan en la ciudad, en el municipio donde trabajan. Esa no la hemos aceptado. Esos, antiguamente, saben que los maestros de pueblo, los médicos de atención primaria, aquellos que se llamaban los sanitarios locales, se les obligaba a vivir. Pero eso hace ya un paso atrás. Y, lógicamente, pedían también, que tampoco la hemos aceptado, que destinásemos el dinero que dedicamos al plan de medios a políticas de empleo. Al final, han quedado esas 167 medidas. Como les decía, conocen cómo ha sido el proceso. Ya se lo expliqué el otro día. Les hemos dado las medidas y también les hemos dado las... No, y les he explicado las aportaciones que ha habido a través del Gobierno. Pero sí que quiero que quede claro que esto lo aprueba hoy el Gobierno, pero previamente ha sido aprobado, ha sido aprobado en el Consejo para la Población, a propuesta de un grupo de trabajo presidido por el presidente del Consejo de la Juventud, que era el que presidía ese grupo de trabajo, y donde estaban, no estaba la administración de la comunidad autónoma, estaban todas las organizaciones que pertenecen al Consejo que no forman parte de la administración. Porque entendimos que esa era la mejor forma de trabajar. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, hemos aprobado la estrategia de apoyo integral al sector agroalimentario. No tienen nota de prensa. No tienen nota de prensa porque, supongo que lo conocen, mañana la consejera de Agricultura y Ganadería ha convocado a todos los medios de comunicación, también ha convocado a diferentes representantes de la sociedad civil, que tienen algo que ver con estos sectores, que son muchos, para presentársela y explicarla. Pero sí que yo les tengo que dar algunas pinceladas de lo que hemos aprobado hoy. El objetivo de esta estrategia es mejorar la actividad económica y la creación de empleo y la estrategia se fija para los años 2014, para el periodo temporal 2014-2017. Y luego, hay otros objetivos no tan genéricos como sería el incremento del importe neto de la cifra de negocios hasta superar los 11.000 millones, aumentar en un 15% el valor de las exportaciones hasta 1.700 millones de euros, e inyectar financiación al sector por importe superior a los 200 millones de euros. La estrategia se estructura en siete ejes, un eje que tiene que ver con el fomento del empleo y el autoempleo, otro eje que tiene que ver con la financiación empresarial, un tercer eje con la promoción y comercialización de los productos, un cuarto eje con la internacionalización, un quinto eje con la investigación, desarrollo e innovación, un sexto eje con la formación del capital humano, y un séptimo eje con la atención pública al sector agroalimentario y la simplificación administrativa. Insisto, el periodo temporal que abarca la estrategia son tres años, 2014-2017, y va a contar con un presupuesto de algo más de 393 millones. Mañana, con todo lujo de detalles, les va a presentar la consejera a ustedes y al sector la estrategia. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Educación, cuatro expedientes. El primero es una subvención de algo más de 79 millones de euros a las cuatro universidades públicas de la comunidad para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año. El segundo es una inversión de algo más de 236.000 euros para la adquisición de 497 ordenadores personales destinados en las diferentes dependencias administrativas de la Consejería de Educación. El tercero, de esta misma Consejería de Educación, es una subvención. En este caso, el importe es de 150.000 euros. Va dirigida a la Diputación Provincial de León para financiar obras de reparación, conservación y mejora en colegios de educación infantil y primaria del medio rural. Si recuerdan, hace unas semanas pasó otro expediente similar para las ocho diputaciones, pero quedó, por razones que conocen ustedes, colgado este asunto de la Diputación de León. Y el cuarto de la Consejería de Educación hemos aprobado la creación jurídica de doce escuelas infantiles de primer ciclo y se ha suprimido una en la provincia de Burgos por el escaso número de alumnos. Saben que esta aprobación o creación jurídica la Consejería lo que hace es verificar la cobertura legal que en estos centros se cumplen los requisitos y los contenidos establecidos para esta etapa educativa. Tienen los centros que se crean y el que ha solicitado el propio centro de la supresión es el centro que también lo tienen del Ayuntamiento de Valle de Tobalina en Burgos. Cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades un expediente. Hemos aprobado una partida de un millón quinientos mil euros que se va a canalizar a través de las corporaciones locales para atender posibles necesidades de nutrición infantil. Con la aprobación de esta partida se da cumplimiento al anuncio que hizo el presidente de la Junta de Castilla y León durante el último pleno de las Cortes. Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales contarán así con una partida extraordinaria de un millón y medio de euros para impulsar las ayudas de emergencia social y dar con ello respuesta a las posibles necesidades que presentan los niños de las familias más vulnerables de la comunidad. Nosotros estamos en condiciones de saber a partir del día 20 que se cierra el curso escolar ya tendremos exactamente las familias a las que va a ir dirigida si recuerdan el presidente habló en su pregunta fue una pregunta en el pleno habló de que la red de vigilancia estaba haciendo ya el estudio para saber qué familias eran qué niños eran y eso lo vamos a conocer en los próximos días mañana creo el lunes acaba el colegio con lo cual ningún niño tendrá problemas para alimentarse y además lo hará en su lugar natural en vacaciones que es en su casa cambiando de departamento y pasando a la consejería de fomento y medio ambiente hemos aprobado un decreto bueno la modificación de un decreto que era el decreto que regulaba el reglamento de espectáculos taurinos para que se puedan celebrar espectáculos taurinos declarados tradicionales legalmente reconocidos con motivo de congresos ferias reuniones relevantes es una pequeña modificación que antes saben ustedes seguro que han participado alguna vez en algún congreso que hacían una capea o que hacían algún festejo taurino lo que hacemos es regularlo qué pasos tienen que dar para poder ser autorizados cambiando de de consejería y pasando a la consejería de sanidad tres expedientes el primero es una inversión de más de un millón trescientos mil euros que se va a utilizar para la contratación de los suministros necesarios para el correcto funcionamiento de las UCIs de las unidades de cuidados intensivos en concreto del complejo asistencial de Segovia y de Palencia el segundo es la aprobación de un gasto que supera los ochocientos setenta mil euros para el suministro al complejo asistencial universitario de Burgos de mil quinientos viales de unos medicamentos que están diseñados están indicados para el tratamiento de determinados carcinomas de mama y para pacientes con cáncer de estómago pero ya metastásico y el tercero de esta consejería de sanidad hemos autorizado la firma entre la junta la universidad de Salamanca y el ayuntamiento de Salamanca para facilitar la finalización del edificio de hospitalización y el bloque técnico de la reforma del hospital universitario de Salamanca y ya por último un último expediente que es de la consejería de cultura y turismo es una subvención el importe doscientos cincuenta mil euros con carácter plurianual al consorcio museo de arte contemporáneo Esteban Vicente en Segovia con el objetivo lógicamente de garantizar el adecuado funcionamiento del museo durante los años 2014 2015 y 2016 y a partir de este momento si les parece quedo a soltera disposición para lo que me desean formular a lo mejor me salta a lo mejor me salta una lo he dicho seis y son la del preámbulo una ah sí y la sexta nos han pedido que también la hemos aceptado perdón perdón tiene un cerrozo la sexta que también la hemos aceptado nos han pedido que se incorpore el programa de garantía juvenil en la agenda saben ustedes la implantación del programa de garantía juvenil saben el programa de garantía juvenil es ese que surge de la negociación que hizo el presidente Rajoy con la Unión Europea por el cual a España le corresponden mil ochocientos millones de euros dirigido a empleo joven pues la parte que nos corresponda todavía no lo sabemos nos pidieron y parece adecuado que se incorpore a la parte al área de emancipación joven en la agenda se llama así programa de garantía juvenil tiene usted razón es que lo tenía en chuleta y era estaba en la parte baja de la chuleta y no la había visto entonces así sí son seis sí que se ha aceptado también era una ampliación que nos solicitaban que hiciésemos en materia de conciliación y la hemos aceptado mire no la recuerdo pero la puedo buscar no recuerdo exactamente porque ahora hay diferentes medidas y no recuerdo puede ser facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral mediante la atención lúdica de niñas y niños en periodos vacacionales a través del programa conciliamos puede ser esa pero si quieren para más seguridad se la digo estamos hablando de 167 medidas y de verdad me resulta difícil saber cuáles he hecho un pequeño resumen de las que aceptábamos o no pero me resulta en este momento difícil saber cuáles son las nuevas algunos pueden pensar si el otro día dijo que eran 155 y hoy son 167 y solo han aceptado solo ha habido seis propuestas y han aceptado cuatro como como se llega ahí no podían pensarlo se llega porque algunas de las medidas a la hora de estructurarlo cuando vas poniendo uno, 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 dos se han dividido en dos no es por otra cosa no es que aparezcan nuevas medidas a la hora de ordenarlo aparecen alguna más si ayer el portavoz del grupo socialista en las cortes hablando del debate de la región de la próxima semana pedía dos cosas una que se establecía es un presupuesto suficiente para las becas en esta comunidad y otra bueno en relación a este tema de la ayuda a la pobreza infantil a los niños también que hubiese un plan para ello y pedía acuerdos como ocurrió año pasado con la reapertura de las urgencias nocturnas me gustaría conocer en el segundo caso ha llegado tarde porque lo que pedía ya se lo dijo el presidente en una pregunta parlamentaria no pedía nada nuevo es que lo que hizo el portavoz del PSOE ayer en rueda de prensa fue repetir la pregunta que había formulado en el último pleno y ya le contestó el presidente Herrera y le habló de que se iba a hacer a través de de la red de protección que curiosamente habíamos pactado también con el Partido Socialista no había que inventarse nada y además dijo que iba a haber una dotación presupuestaria para cubrir las necesidades de este verano o sea que no pidió nada volvió a repetir lo que había preguntado y que el presidente le dijo o sea aquí ya llega tarde porque ya lo hemos aprobado pero es que ya lo anunció el presidente y en cuanto al al asunto de las becas le voy a contestar lo que dijo el portavoz del PSOE que ellos iban a presentar una propuesta pero no la quería adelantar hasta que no se produjese el debate no me ha ganado de adelantar el debate a mí ya quedan ya menos días el otro día quedaban 15 hoy quedan ya solo 6 sí y otra pregunta este país tiene ya nuevo rey y en su discurso hablado de las autonomías no sé si han podido oír el discurso del nuevo rey lo que ha dicho no he oído algún comentario ahora al final al llegar al despacho pero no le he oído directamente el discurso del rey porque estábamos en consejo de gobierno no he oído comentarios muy positivos lo importante es que la aplicación y todo el tránsito que ha habido desde la aplicación del rey Juan Carlos a la proclamación hoy del rey Felipe VI ha transcurrido dentro de la más absoluta normalidad que es lo que yo creo que todos los ciudadanos de bien queríamos se ha producido con una absoluta normalidad institucional y constitucional eso es lo importante yo no puedo valorar un discurso que no he podido oír ya me hubiese gustado oírle y le 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 pero yo estaba en el consejo de gobierno desde eso cosas secundarias porque lo importante es la coronación hoy del rey pero todo eso conlleva también un cambio en las infraestructuras desde quitar los cuadros de los anteriores reyes en los colegios por ejemplo a incluso las instituciones públicas todo eso se ha valorado desde la junta y de todas formas ¿cuál es el proceso a seguir para modificar toda esa infraestructura? no, no desde el gobierno de la nación se dirigieron a la junta para que les dijésemos qué número de eso de fotos o de cuadros de fotos necesitábamos y se hizo a través del si no recuerdo mal o se está haciendo a través del gabinete del presidente que ha llamado a todas las consejerías para saber el número de fotos que necesitamos pero nada más yo entiendo que cuando se haga el recuento porque no estamos hablando solo entiendo yo de despachos oficiales sino estamos hablando de centros docentes de muchos centros que tiene la administración bueno pues le mandaremos y nos lo enviarán no hemos valorado nada porque nos lo enviarán como nos lo enviaron en su día incluso yo recuerdo que que no hace mucho bueno sí no hace mucho hace siete años así me enviaron nuevas fotos porque no se han mantenido las fotos del rey de cuando tomó posesión hace treinta y nueve años se van renovando ¿cuáles cree que son los retos del nuevo rey? ¿los? los retos del nuevo rey mire cumplir y hacer cumplir la constitución yo creo que se ha referido por lo que yo oía en algún momento a a que era algún rey constitucional es decir es el reto fundamental el rey reina pero el rey no gobierna piensen ustedes que en la etapa del rey Juan Carlos hubo dos etapas una gobernaba y reinaba y en otra solo reinó es decir el rey Juan Carlos recibe todos los poderes del estado de la dictadura se lo entrega en sus manos si me lo permiten y él lo que hace es devolvérselo al pueblo pero hay un momento que él gobierna y reina cuando él nombra presidente de gobierno al presidente Suárez ese momento preconstitucional gobierna y reina pero después ya la segunda etapa es ya una etapa constitucional donde las funciones que tiene atribuida el rey el rey en la constitución son claras son aparte de de ser nuestro mejor embajador de arbitraje pero son funciones de no de de gobierno porque el rey no gobierna según la constitución española pero sí como jefe de estado de arbitrar de representar la nación fuera de nuestro territorio es decir pero hoy se va a hablar mucho de eso por gente que ha visto el discurso y le preguntan ustedes a los pocos a uno de los pocos que ha visto el discurso que valore estas cuestiones pero yo encantado hay solo seis medidas o siete con el dos y medio bueno vamos a ver vuelvo a repetir vuelvo a repetir son de de 167 medidas estamos hablando de seis o siete medidas como que no son trascendentes las otras 160 bueno claro pero le voy a explicar le voy a explicar una cosa ese porcentaje por qué se puso sabe por qué por qué es el porcentaje no 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 lo sabe es el porcentaje que se pactó en la ley de ordenación para medidas que también tienen que ver con esto y lo pactamos con el partido socialista obrero español de Castilla y León en las cortes de Castilla y León entendimos que el fondo de compensación territorial y el plan de convergencia que son medidas que también tienden a corregir desequilibrios territoriales y también demográficos no se podrían aplicar hasta que el PIB y así figura la ley crezca el PIB de Castilla y León crezca por encima del 2,5% o sea no es un capricho mire si no hay cuando crece por encima del 2,5% hay garantías de que se está creando empleo y hay garantías de que se recauda más esa es la historia no es poner el 2,5% porque nos apetezca o el 3% o el 7% o el 5% o el 1% sino que cuando se produce eso es que hay garantías absolutas garantías de que se crea empleo y lógicamente se recauda más y entonces se pueden poner esas medidas si lo fácil es quitarlo pero eso sí que sería un brindis al sol lo modificaríamos si viésemos que con crecimientos menores del 1,9 del 1,8 del 1,7 se empezase a crear empleo y se recodase más sin ninguna duda pero en este momento lo que dicen los que saben de esto hasta que no se procede ese crecimiento cuesta más que se cree ojo se puede crear empleo pero no no constantemente no con con potencia entonces por supuesto que sí no es ningún capricho no es ningún capricho es algo pactado con el partido socialista cuando aprobamos la ley de ordenación y así figura la ley de ordenación en dos asuntos que son fundamentales en el plan de convergencia interior y en el fondo de compensación territorial es que parece lo que para que luego hacer la crítica fueran no digo ustedes digo por parte de la oposición vale todo pero es lo que pactamos con ustedes antes estaba el 3% lo bajamos al 2,5 ojalá se pudiese bajar a más pero claro no es un problema de bajarlo lo importante es que se produzca más ingresos porque si no se producen más ingresos pues sabes que estás poniendo medidas que no vas a poder cumplir y eso sí que es un brindis al sol eso sí que es un engaño para los ciudadanos usted pone medidas aquí que no puede cumplir yo le digo que las que están puestas se pueden cumplir y las que hemos marcado eso es que hasta que no se cumpla eso no prevemos que se ingrese que se incrementen los ingresos de la comunidad y entonces hay que esperar pero no es insisto no es un capricho y luego es bueno matizar que estamos hablando de 6-7 de 167 no hemos hablado de ese tema yo no valoro decisiones personales de mis compañeros como él tampoco valora decisiones personales mías yo algo parecido o similar anuncié hace dos años no hemos valorado eso es decir eso se debe preguntar a él no hemos valorado ese asunto se puede imaginar que es una valoración ya que tenían conocimiento es personal pero como consejero de economía no tan personal yo lo hice como consejero de presidencia y nadie valoró mi comentario hace dos años y medio es una decisión personal y no hay más nada más se puede imaginar que no valoramos esas cosas en el consejo de gobierno ahora me pueden preguntar bueno pero valorele usted como no yo valoro lo que se trata en el consejo de gobierno no sé si se ha hablado en el consejo de gobierno ayer anunció la consejera de economía de Andalucía que el día 26 se reúne el consejo de política fiscal y financiera no sé si ha llegado la convocatoria a la junta de Castilla y León y en todo caso qué orden del día o qué contenido va a tener pues mire ha llegado la convocatoria creo que es el día 26 sí sí el día que se anunció ayer el 26 lógicamente todo indica que una vez que se apruebe mañana por parte del gobierno la reforma fiscal uno de los asuntos que se va a tratar es la reforma fiscal y la repercusión que eso tiene lógicamente piense que eso tiene repercusión en la financiación autonómica yo lo conozco que haya más asuntos en el orden del día eso no quiere decir que de hoy al día 26 se pueden incorporar asuntos al orden del día pero tiene que ser informada y tiene que conocer la reforma fiscal que ha anunciado el gobierno que va a presentar mañana tiene que informar al consejo de política fiscal y financiera la mayor medida ya nos la planteamos que es presentar un recurso de inconstitucionalidad sabe que que bueno que no nos dieron la razón nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer plantear un recurso de inconstitucionalidad y no nos dieron la razón y las leyes están para cumplirse y acatarse una vez que uno la recurre y no le dan la razón a nosotros no nos ha gustado nunca antes de quitarnos la razón en el recurso de inconstitucionalidad y después nunca que se desmantelase que saliesen papeles del archivo de la guerra civil que estaba en Salamanca nunca nos ha gustado pero ni uno ni dos ni 223 nunca bueno ayer votamos en contra también a los pocos que van a salir parece que es un porcentaje muy bajo respecto a lo que solicitaba el gobierno catalán me parece que es en torno al 11% pero votamos también en contra porque no nos ha gustado no queremos pero bueno ya sabemos por lo menos así se informó en el en el patronato que ya no iba a haber más peticiones que ya no iba a haber ninguna otra salida y que además se iba a hacer frente de forma decidida por parte del gobierno de la nación para ese nuevo archivo de la democracia es que no sea al final el nombre que va a tener bueno esa es una buena noticia no esa es una buena noticia que de verdad se amplíe ese archivo y se llene de contenido ese archivo de la transición de la democracia es que no sé como al final cuál va a ser el nombre es una buena noticia eso es una buena noticia ¿cómo ve las críticas del gobierno catalán? ¿perdón? ¿cómo ve las críticas del gobierno catalán que ya ha anunciado que iba a denunciar la paralización de salida de más algo esperado pero eso de alguna manera indica que no se han salido con la suya que solo se han llevado y ya es bastante y ya es bastante yo lo dije un día si les dejamos los catalanes se llevan la plaza mayor de Salamanca ya es bastante se los han llevado al 11% de los documentos que solicitaban en este último envío pero es esperado no se puede hacer lo que nosotros hemos pedido es que se cumpla la ley en todos sus extremos ya conocida como se conoce la sentencia del tribunal constitucional la sentencia nos quita la razón pero también matiza algunas cuestiones y entre las cuestiones que matiza es que aquellos documentos que fueron entregados a la Generalitat y que nadie bueno que fueron sacados de Salamanca del archivo de Salamanca para entendernos de forma poco precisa de forma poco precisa tienen que devolverse al archivo que está en Salamanca entonces que se cumpla la ley en todos sus términos no solo en una dirección sino en esa dirección y en la otra insisto no nos ha gustado nunca la ley sino en un labismo recurrido pero una vez que el tribunal constitucional dice que es constitucional las leyes se tienen que cumplir si la ley no es nuestra eso 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 tenía que plantearse al Parlamento de la Nación no no a un consejero de una comunidad autónoma Esta semana un periódico se acaba la invención de las cajas de eliminar la fundación patrimonio de los fundadores Sí dos periódicos ayer uno y antes de ayer otro o ayer uno y el otro bueno bien mire nosotros somos patronos de esa fundación primera cuestión que hay que que hay que matizar no somos ni presidentes somos patronos de una fundación fundamentalmente la fundación patrimonio estaba compuesta por las cajas y es una consecuencia lógica de de todo lo que ha sucedido en el tema cajas que no vamos a repetir porque es muy largo es una consecuencia lógica es decir desde hacía ya varios años nos aportaban fondos a la fundación patrimonio y entonces estamos en un momento de estudio todos los patróneos ¿no? las cajas o las las instituciones que quedan las fundaciones que están creando las cajas porque ya las cajas y nosotros pero ya hacía tiempo que no se incorporaban fondos a la fundación patrimonio y bueno venía teniendo actividad gracias pues a remanentes que tenía de otros años pero ahí somos un patrón más nosotros estamos satisfechos como ha funcionado la fundación ha sido útil pero si no hay ingresos pues habrá que ver que salida se le da a la fundación más cuestiones pues mire yo entiendo que es una modificación por lo siguiente es decir yo he dicho antes he puesto el ejemplo de los congresos porque es el que me ha venido a mí a la cabeza ¿no? yo recuerdo que participé eran otras épocas una hora más joven en un congreso de psiquiatría y además de la parte científica hay una parte de todos los congresos y de periodismo y de abogados tiene la parte científica la parte de trabajo y tiene una parte social o lúdica como lo queráis llamar como lo quieran llamar ¿no? que no solo consiste en la visita a los museos de la ciudad donde se celebra a la comida tal y además a veces pero eso no estaba regulado eso se hacía de aquella manera yo participé en una capea y yo estaba en la organización del congreso y yo no pedí permiso a nadie estoy hablando hace más de 30 años pues se trata de regular ese tipo de de festejos o como quieran llamar taurinos es una modificación puntual más cuestiones ¿alguna cuestión más? Sí al parecer de algunos grupos de la oposición en las cortes se están quejando de que en estos últimos tiempos están llegando muchas leyes especialmente de la consejería de la presidencia y con cierta urgencia para su aprobación yo no sé si tiene algo que decir antes a... Pues sí, sí tengo que decir sí, sí tengo que decir vamos a ver muchas no una entre una y muchas hay una diferencia abismal una que es el proyecto de ley de reforma de la administración de la comunidad autónoma que se lo presentaba yo el pasado jueves pero ojo cuando se lo presentaba les explicaba cómo había sido la tramitación de ese proyecto y se lo voy a recordar hoy eso surge de una comunicación que hago yo en el mes de diciembre en las cortes y en la comunicación cojan ustedes la comunicación ya anuncié que esa reforma iba a necesitar de un proyecto de ley paraguas lo llamé y que le queríamos tramitar a través de el trámite de urgencia que regula recoge el reglamento de las cortes de Castillo y como lo queríamos ya lo anunció en diciembre y en enero me reúno con todos los grupos para decirles lo mismo oye queremos tramitar esto este proyecto de ley a través del trámite de urgencia y yo he tenido reuniones varias reuniones con ellos explicándole cómo iba avanzando la ley cómo iba avanzando la ley con todos los grupos el grupo popular el grupo socialista y el grupo mixto se lo puedo asegurar no me acuerdo de las fechas yo he ido teniendo reuniones vamos a tocar vamos a reformar estas leyes en la siguiente reunión ampliábamos también estas porque tienen que ver con esto y ya hubo una última reunión donde les dijimos y siempre para lo mismo el objetivo era para poderlo tramitar por el procedimiento de urgencia por cortesía con las cortes porque usted sabe que el procedimiento de urgencia está en el reglamento y uno lo puede pedir como no queríamos hacerlo así sin más lo anuncié en diciembre en las cortes en sesión plenaria y luego he tenido reuniones con los grupos diciéndoles cómo íbamos avanzando en ese proyecto de ley y ahora y además diciendo esas reuniones no era para buscar el consenso insisto ni el acuerdo desde el primer momento quedó claro eso con los grupos y el gobierno en las reuniones estaba yo en todas las reuniones he estado en todas si no era porque íbamos a tramitarlo por el procedimiento de urgencia y como se iban a modificar una serie de leyes era bueno que lo conociesen antes resulta que lo enviamos y dicen que bien pues si tampoco pasa nada el procedimiento de urgencia primero ya lo sabían ya lo han ido conociendo cómo iba avanzando el proyecto de ley lo han ido conociendo he estado yo con ellos aquí al menos tres o cuatro ocasiones explicándoles lo anuncian las cortes en diciembre y ahora bueno pues que dicen que que es mucho trabajo yo creo que no yo creo que han hecho muy bien en habilitar julio y agosto para tramitar leyes porque una de las cuestiones fundamentales de las funciones fundamentales del parlamento es la tramitación de leyes y la aprobación de leyes y luego está el control al gobierno también pero hombre yo creo quejarse porque que la consejería de presidencia ha mandado muchas leyes una yo no sé dónde está la otra porque si hubiesen sido dos serían dos no muchas pero es que ha sido una y hay una diferencia entre una y muchas y luego algo que ellos conocían insisto desde diciembre que iba a ser así y por eso hemos mantenido distintas reuniones con ellos no para buscar acuerdos ni consenso sino como íbamos a solicitar esa tramitación urgente pues que fuesen conociendo como íbamos elaborando el anteproyecto de ley ese es el asunto ya he visto que también lo critican lo critican todo pero bueno es su forma hacer oposición hay otras formas pero no la han aprendido volviendo volviendo al discurso del rey aunque no lo haya visto también he entendido en la separación de poderes no sé si ustedes como parte de uno de sus poderes tanto autonómico como nacional tienen algo que decir es que no sé a qué se refiere que el rey se ha referido el rey se ha referido a la separación de poderes no sé si hay algo que puedan mejorar ustedes o por lo menos la percepción que tienen los ciudadanos sobre esa separación de poderes vamos a ver yo creo que no lo ha dicho el rey la separación de poderes es más antigua que la pana yo creo que todas las administraciones todas las instituciones podemos hacer mucho mucho por mejorar el trabajo que hacemos mejorar la transparencia mejorar la participación de los ciudadanos en nuestras decisiones todas las administraciones podemos y debemos hacer mucho es decir se trata de adaptar las administraciones y las instituciones a las necesidades del siglo XXI la pregunta que me hacía su compañera sobre la urgencia y la urgencia tiene que ver con esto el otro día nosotros hemos aprobado un proyecto de ley que modifica más de 40 leyes autonómicas para hacer una administración más ágil más eficiente más eficaz más transparente más adaptada a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI pero yo del rey no lo leo perdonen que no valore el discurso es que no lo he oído seguro que ha sido magnífico pero entienden que no lo he oído porque estaba reunido en el consejo que no lo he oído que no lo he oído que no lo he oído